Bueno, pues claro que sí, después de la pausa comercial dije que estaba de nuevo con todos ustedes y aquí estoy porque me gusta cumplir lo que prometo. Luigi Vasquez Blanc Power, tu chocolatito en vivo. Y bueno, hoy tengo el placer de tener un gran artista y colaborador de Latinos FM, el señor Ramsel Labata. Muy buenas noches, amigos oyentes de Latinos FM 107.9. Luigi, gracias, por fin se nos dio. Mejor tarde que nunca. Exactamente. Y aquí estoy de visita, no como colega, sino como artista invitado para presentarte personalmente lo que es mi nueva producción. El amor no existe, o mejor dicho, literal, l'amour n'existe pas. Ah, caray, eso como es la vaina. Eso es en francés. Es francés, es en francés. Aquí de fondo estamos escuchando el nuevo sencillo en promoción en español. Este se llama Si las paredes hablaran. Ay, si las paredes hablaran. Lo que hay detrás de las paredes, Ramsel, Dios mío bendito. Eso, eso, ya, ya, y si las paredes y las camas y los coches y los rinconcitos oscuros hablaran. De verdad, de verdad, dejo todo a ti y a la imaginación de los oyentes también, porque ya yo con escribir la canción y cantarla hice mucho y más. Ya es interesante, ya que cada quien que la adapte a su situación, ¿sí o no? Claro, claro. Ramsel la Bata. ¿De dónde viene Ramsel la Bata? ¿Cuál es tu origen? Ramsel la Bata nace, perdón que habló en tercera persona, pero aquí estamos un poquito así como en relajo. Tranquilo. Nací en República Dominicana, precisamente en la ciudad de Santo Domingo. Ajá. Residí en el ensanche La Fe hasta los 13 años y luego mi madre me invitó a explorar territorio europeo para precisar Suiza. Ajá. Entonces me vine aquí a Europa a ver qué tal, allí en esa ciudad pequeña llamada Lugano, donde aprendí el italiano, que luego se convirtió. Te salió en verso y todo. Sí. Lugano, donde aprendí italiano. Donde aprendí italiano. Me salió, me salió la rima. En verso eso. Y allí muy contento por todo lo que encontré. Encontré nueva vida, nuevas amistades. Aprendí el italiano, que hoy es mi segundo idioma. Por eso hablo también con un poquito de acento. Ajá. Y lo pasé chévere. Solo que la música siempre albergó en mí, ya desde República Dominicana, la locución, la actuación, el baile, la producción y todo lo que conserva y cubre el mundo del arte. Yo obligé el. Pues perfecto, Rancel, la bata. Eres un chico bastante inquieto. Gracias. Ya tuve la oportunidad de conocerte, muy carismático. Creo que tienes muchísimo, muchísimo talento, mi hermano. Por eso te dije un día, tienes que venir a mi programa porque tengo que entrevistarte. Porque tienes, desbordas, mucho carisma, mucho talento. Te agradezco. Como se dice aquí, buen rollo. Buen rollo. De buen rollo. Rancel, la bata. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria musical. Cuánto tiempo llevas cantando. Cuánto tiempo llevas como artista urbano. Ay, esta es la parte que más me gusta de las entrevistas porque me encanta hablar de mi trayectoria. Sí, porque fue muy bonita. Yo empecé humildemente bailando en Kermés, en juntas de vecinos, allá en República Dominicana, en mi barrio, en el ensanche de la fe, como bailarín. Luego audicioné para varios programas que en su día en República Dominicana estaban batiendo récords, programas para adolescentes. Yo estaba entre los 12, 13 años de edad. Y luego al venir a Suiza, descubrí que tenía talento para lo que es la comunicación o la locución, mejor dicho. Sí, sí. Y se me dio la oportunidad a los 14 años, casi a los 15, de entrar como copresentador del programa Onda Latina en las frecuencias, en la antena de RTO, una radio italiana que todavía existe. Y de verdad, muy agradecido por la oportunidad. Y un poquito escuchando las grabaciones con el tiempo, me di cuenta que debía de convertir eso en mi profesión. Y en los años me dediqué a escribir canciones y nunca dejé la locución. Ah, pero eso es muy bien. Luego descubrí el teatro, que me ayudó para entrar también como actor. Bueno, chico, pero ¿cuántas profesiones tienes, pues? No, simplemente me divierto. Lo mío es el arte. Pasarlo bien. Pasarlo bien. Yo creo que cuando se tiene arte, y aparte que son cosas que van enlazadas la una con la otra, ¿no? O sea, la música, la locución tiene que ver con la música. Actuar, pues tiene que ver, es arte también al fin y al cabo. Entonces son profesiones que se pueden fusionar tranquilamente y se pueden compaginar sin ningún tipo de inconveniente. Y personalmente, atención, colegas, si me está escuchando alguno por ahí en este momento, háganse su curso de teatro, porque es muy importante. Yo creo que el teatro fue lo que me ayudó también a desarrollar este desparpajo, como dijiste tú, el carisma y todo lo demás. Porque siempre me gustó esto, pero lo hacía de manera como bastante frenada, un poquito con timidez, un poquito con desconocimiento, de manera amateur, para resumírtelo. Sí. Y después que dije, me lo tomo en serio, me voy a estudiar teatro, me voy a estudiar locución, como que brilla otra luz sobre mí. Me siento como más a gusto, me siento más en casa. Te sientes con formación y te sientes como mucho más, ¿cómo se dice? Seguro de lo que haces, exactamente. Esa seguridad también, que tengo que estar muy agradecido con la vida, porque esa seguridad me llevó a convertirme en uno de los miembros del jurado del talent show suizo del 2019, Swiss Voice Tour. Ok. Allí estuve haciendo parir un poco de nuevos talentos. Sí. Haciendo parir. Ya estabas del otro lado tú, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, como jurado, yo soy bastante severo. Tuve un poquito allí de dificultades, porque habían padres que detrás de cámara me decían, eres muy severo, eres muy esto, eres muy lo otro. Y yo decía, no, señora. Lo que pasa es que yo también. Quien tiene talento, hay que resaltárselo. Y quien no lo tiene, pues hay que decirle que no lo tiene. Entonces yo les decía, no, lo que pasa es que yo pasé por eso y yo sé por qué me comportó de esa manera. Pero luego me divertí bastante. El estar de una parte y de otra significa mucho, porque eso también te da bastante sensibilidad con relación y con respecto a esta profesión. Yo me divierto, me divierto muchísimo haciendo todo lo que hago. Se te nota, se te nota. Pues, Rancel, Rancel, la bata, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la ciudad de Valencia? Contanos. Uy, yo vivo en Valencia desde octubre de 2019, tres meses. Pero Valencia ya la conozco desde el pasado 2015. Que, por cierto, esta casa, Latinos FM, fue la primera que me acogió cuando estaba allí promocionando mi primer álbum, Karma. Que es aquel álbum que me dio la entrada aquí a España. Ajá. Sí. Ok, ¿cuántos álbums has grabado hasta el momento? Hasta el momento dos, pero tengo también varios singles oficiales sueltos por ahí que no hacen parte de producciones o de álbumes, mejor dicho. Sí. Que también, ¿por qué no mencionarlos? Claro, hay que mencionarlos también. Y bueno, la canción que vas a, que estás programando, que estás promocionando actualmente, ¿cuál es? ¿O cuál es la que quieres promocionar o la que más fe le tienes del trabajo discográfico que vienes desarrollando? A ver. En España me sugerieron de promover si las paredes hablaran. Ese es el motivo del nacimiento de esta canción. Ajá. Pero la que ha tenido más trascendencia es esta que se escucha de fondo en francés, L'Amour Nexispa, que es la que le da el título a este álbum que estoy promocionando. Creo que también el motivo por el cual esta canción trascendió en el gusto popular de quienes me siguen, sobre todo, es por los ritmos, por la interpretación, que también allí hago ver una cara nueva de mí. Porque yo venía antes con un ritmo un poquito más urbano, más, digamos, dirigido al reggaetón. Sí. Y aquí me desbordé y me fui totalmente en otra dirección, persiguiendo un poco los ritmos dance, house, un poquito también tecno. Digamos, una especie como de derivado de Stromae. Ok. Porque yo me inspiré mucho al cantante Stromae. Vale, perfecto. Pues vamos a dejar que la gente escuche un poquito de... Esto es El Amor No Existe. Ok. El Amor No Existe, ¿no? En francés. ¿Cómo se dice en francés? A ver. L'amour nexispa. Así que entonces vamos a escuchar un poquito de esta canción. El Amor No Existe. 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 decir eso. Bueno, pues muy bien. Es lo que tienen las redes sociales, amigo. Amado López, te quiero mucho. Él es un ex colega también de baile, de coreografía. Ok, excelente. Bueno, escurruñando un poquitito por aquí, buscando un poco de todos, de todos tus recorridos, tu tu trayectoria, veo que también estuviste en un reality hecho aquí en España, Factor X, donde estaba uno de los jurados, pues era la italiana Laura Pausini, por ahí veo que si este es un buen desempeño, cuéntanos un poquito de ello. Mira, gallina de piel, para que me vean en YouTube, es de la verdad. ¿Qué te digo? Yo llegué a Factor X, nací por casualidad, una tarde me encontraba en una terraza de Valencia, por allá por Burjasot, vi el anuncio, vía web, y me inscribí. Sinceramente, en lo que me concierne personalmente, yo nunca pensé, nunca pensé, y esto va de corazón, nunca pensé que iba a pasar el precasting, porque las voces que se presentaron conmigo esa tarde. Había mucho nivel, ¿no? De verdad, yo dije, yo no busco nada aquí. Y yo me presenté allí con una canción bastante simple, según mi descripción, pero luego esa canción adquirió, o ya lo tenía, perdón, me disculpo con los autores, con los autores, bueno, con quienes me ayudaron en la producción, porque adquirió como como esa importancia, gracias a todo lo que me dijo Laura Pausini, gracias a todo lo que me dijo el equipo de producción, que ese casting, incluso lo lo dije en una entrevista no hace mucho tiempo en los en los diarios de Suiza, gracias a ese casting volví a creer en la música y volví a creer en los sueños. Pues muy bien, hay que nunca se puede dejar de soñar, hermano, nunca hay que hay que sentirse, ¿cómo se dice? Incapaz, yo pienso que los límites los puedes poner tú mismo, los límites están en tu cabeza, si quieres. De verdad, mira, estoy muy agradecido también a a mi canción Sensaciones, que fue una canción que me trajo mucha suerte en mi carrera, me dejó mucho, sea a nivel económico que personal, y también me llevó a ese reto de presentarme en televisión nacional e internacional, delante de Laura Pausini, de Risto Mejide. Ella es bastante. Dos personas las cuales admiro. Exactamente. Y encima recibir un feedback tan constructivo como ese, creo que para toda la vida me va a servir. Pues muy bien, enhorabuena, de verdad, corazón, por todas, por ser tan inquieto, ¿no? Por ser tan ambicioso, yo pienso que la, si quieres llegar a lejos en la vida, la ambición nunca puedes dejarla. Aprovecho tu espacio, aprovecho tu espacio para, para lanzar esta invitación a todos los nuevos talentos que me escuchan y a las personas que quieren. Que lo hagan, que lo hagan. Que lo hagan, que no teman. Él no, él no siempre está allí, ¿entiendes? Claro. Entonces, hay que, hay que lanzarse, hay que atreverse. Soy de las personas que digo que las ideas hay que materializarlas, no dejarlas en la cabeza. Claro. Otra cosita también que es importante para la gente que nos está escuchando hasta ahora en el Alboroto a través de Latino 107.9 a las 8 o 23 minutos, una hora menos en territorio de Canarias y una hora menos en Londres que también nos están escuchando a través de Tropicana FM. Es que tú haces parte, colaboras con, con, con uno de los programas de aquí de Latinos FM, ¿verdad? Ay, sí. En la mañana creo que. Yo soy el chismoso de las mañanas. Tú eres el que trae los cotilleos, ¿no? Pero todos los días o puntualmente? No, puntualmente, los viernes. Yo comparto, comparto micrófonos con los chicos de, de buen rollo. Ajá. Allí Guillermo y José Félix, los viernes en la mañana, yo participo durante media hora en un espacio que se llama Zona RL. Zona RL, ¿por qué? Porque RL es el disminutivo de Rancel la Bata. Ajá. Entonces, me preguntaron, ¿cómo quieres llamar tu espacio? Digo yo, no, esa es mi zona. Entonces, Zona RL, que a su vez significa la zona del chisme, del cotilleo, de la farándula y también de las dinámicas, porque allí hacemos rejuegos bastante entretenidos, como recordando un poco el ayer, quién canta mejor o peor en español, etcétera, y se crean ambientes bastante jocosos, como le llamo yo, el lenguaje un poquito aquí entre nosotros los locutores. Sí, gracioso. Bastante gracioso. Y yo estoy muy contento, he tenido muy buenos resultados, me ha abierto muchas puertas. Lo haces bien, lo haces bien. Agradecido. Lo haces muy bien. Y al público que nos sigue, sobre todo. Pues excelente, a seguir, a seguir esa esa bonita carrera, a seguir con esas ideas tan importantes. Y de mi parte, desearte muchísima, muchísima suerte. Gracias. El apoyo aquí lo tienes, porque bueno, eres parte de la familia de Latinos FM. Muchas gracias. Entonces, aquí estaremos, Ramsel, de verdad, sonando tu, sonando tu música. Otro, otro pequeño. Claro. Otra pequeña añadidura que quiero hacer en esta entrevista. ¿Has hecho algún, algún cortometraje? Largometraje. O como actor también has hecho algo, ¿no? Me atreví, sí, me atreví a utilizar esta parte mía de YouTuber, porque claro... También hay que recalcar que eres YouTuber también, ¿no? Sí, 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 claro, para quien me siga a través de YouTube lo sabe que yo ahí me encargo de cotillar a lo grande. A ver, quien sabe que, quien es YouTuber sabe que también uno desarrolla, desarrolla mucho la vena de videomaker. Entonces me atreví a participar en el festival suizo, suizo, perdón, Queer Popcorn, que es un festival de cine de la comunidad LGBT del colectivo gay. Ajá. Donde se solicitaba un largometraje amateur. Yo participé con el largometraje titulado No soy una loca, escrito y producido y a su vez montado por mí mismo. Es un largometraje que invito a seguir a través de mi canal. ¿Dónde lo pueden ver? Eso te iba a preguntar. Está libre, lo pueden ver. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales la gente que nos va escuchando, tus seguidores? Rancel La Bata, canal oficial. Eso, en YouTube, en Instagram y en Facebook y... Igual, para todo. Arroba Rancel La Bata para las redes y Rancel La Bata, canal oficial. Perfecto. Ahí encuentran, ahí encuentran el largometraje No soy una loca en cuatro idiomas, que sea claro, ¿ok? Ajá. La lengua hablada es en italiano, pero se encuentra subtitulado español, francés, inglés y también está en... en... ¡Uy! Se me olvidó en portugués también. En portugués, de acuerdo. Pues, Rancel La Bata, un artista bastante completo, un chico inquieto, un chico con muchas ambiciones, muchas aspiraciones, y lo más importante, con mucho talento. Gracias. Ya lo decía yo, y hoy que te estoy entrevistando, pues, eso lo voy corro... lo he corroborado. Desearte toda la suerte del mundo, mi hermano, que sigas así, que sigas con esos grandes deseos de de seguir hacia adelante, mejorar, avanzar, que es lo que tenemos que hacer las personas que estamos ejerciendo cualquier profesión, no estancarnos, sino evolucionar. Dale para allá. Ir, ir para adelante siempre. Invito, invito a los que me están escuchando a seguirme en las redes sociales, que tenemos por ahí muchísimas cosas picaditas y entretenidas para ustedes. Les invito también a escuchar mis temas a través de Spotify, iTunes, Google Play, y aprovecho para saludar a los que nos siguen a través de mi live personal, Alejandro y Dario Balloni, no tengo tiempo para más, me van a matar, pero les quiero. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ti, Ramsel, Ramsel La Bata, un artista nuevo, una artista con muchas ganas de hacer de hacer las cosas bien, trayéndonos, por supuesto, música diferente, música con diferentes idiomas, y bueno, lo dicho, es tu casa, cuando quieras venir por aquí, siempre bienvenido a este espacio. Muy pronto. Llamado El Alboroto con Luigi Vásquez, el único chocolate que no se derrite con el sol y con el frío se pone duro. Me encanta su slogan. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Gracias. Bendición que ya lo sabe mi gente, con más música, continuamos a través de latinos 107.9. Al aire, Luigi Vásquez, tu chocolatito, alborotándote la tarde, en Latinos FM. Gracias. 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 Gracias.